¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy les traigo una pregunta que me han hecho demasiado. ¿Cómo equipar a este titán luego del balance de las que te ciegan? Y del mismo balance al titán. Hay que tener en cuenta que este titán es bastante frágil. Hoy en día lo considero bastante, bastante frágil. Te recomendaría que lo uses con mantis, sí porque sí. Pero yo como estoy loco, lo estoy usando con escopetas en ofensiva de balizas. Y en eso nos vamos a centrar, ofensiva de balizas y con escopetas. Hice muchas pruebas y lo que más me gustó para este tipo de ataques, ya te lo voy a mostrar. De verdad que me gustó más el caníbal reactor porque no me enfoco en los robots, sino solamente en los titanes enemigos. Y el caníbal reactor me da un poquito más de daño, solo a titanes, pero me da un poco más de daño. Y eso cuenta, sí. Y bueno, de verdad que sí le tuve que colocar un quantum sensor para tener 350 metros de sigilo. Y si sale otro número meds medio, tiene la chance de defenderme si es que no tiene las armas que te ciegan. Algunas personas les he dicho que bueno, si ya tienen el titán bien nivelado, esta es la mejor opción. Está chetada, hace un daño descomunal, 500 metros, bastante efectivas, sí. Yo las veo bastante, bastante efectivas, pero posiblemente sean balanceadas. Estas son las cosas que pasan en el juego, sí. Este gameplay me da el chance de utilizarlo de la forma como a mí me gusta al titán Mouromets. Lo primero que les digo es que acá estaba usando otra nave espacial, la Orion, porque estoy tratando de buscarle como que la vuelta para hacerle como que también counter al mismo Mouromets con las que te ciegan, con esa nave espacial, me siento que puedes hacerle bastante counter y también se las voy a mostrar acá para que ustedes vean la combinación. Sí, titán Mouromets, escopetas y nave Orion, nada de escudos para recuperarte. Si la cagaste, te matan. Así de fácil estoy usando a este titán estos días. Joder, otra vez me pasó lo mismo, casualmente me pasó lo mismo. Otra vez mi equipo está en la casa y hay alguien robándose las balizas de mi casa. Sí, es una de estas bolas, un Skyros, lo más pro que puedes tener en tu hangar. Das y das vueltas sin parar. Vuelete pro, pide tu Skyros ya mismo, 800 manco. Bueno, acá el Skyros abre su escudo. De verdad que la gente nunca se imagina que yo tengo rompeescudo con el Tiffon, sí. Y bueno, le bajamos muchísimo la vida hasta el punto de que le damos piso al Skyros. Y todo bien, pero ya había perdido la botea baliza. Allí hay un amigo tratando de recuperarla. Yo pensé que la iba a recuperar, pero no. Llegó muy tarde y perdió el robot como si fuese de mantequilla. Me imagino que lo tenía a nivel muy bajito. Y yo le hago focus al más peligroso acá, que es el bendito Keprisi. Por cosas de la vida sigue con vida a pesar de que le descargué todas las sónicas. Y ya listo, ya acá comenzó otra vez el tormento de este mapa. Si en este mapa pierdes tu baliza de casa y también pierdes la baliza del centro. De verdad que ya estás listo, sí, porque te campean muchísimo, sí. Te campean muchísimo, te hacen, te ganan los flancos y adiós, sí. O sea, si perdes una sola baliza de casa. Acá el Skyros hizo lo que sabe hacer, que es empujar. Y nos quedamos con la baliza en blanco. Fíjense, cuatro balizas en contra. Full Skyros, full Keprinianos. Y la verdad que el juego es exhaust, ¿cómo es que decía? Bueno, no sé cómo se dice agotado en inglés, como decía ayer Manigaming. De verdad que leí los comentarios de la gente y cómo decía que Manigaming tiene razón. Que sí, que el juego se ha vuelto así, que no sé qué. Y yo, en cambio, en mis videos donde le estoy dando piso a los metamancos, la gente me dice, me dice, no te metas con los que usan, ¿qué? No te metas con los que usan Skyros. No me jodas. Ok, fíjate. Ese aliado que estaba lanzando cohetes. Joder, míralo ahí en el techo. Dime tú qué pensaría él que no fue por la baliza. Dime tú si eso es culpa del matchmaking o ya eso es culpa de ese jugador. Bueno, ya acá no pude recuperar la baliza. Hay un titán luchador con las que te ciegan. Que son las armas que actualmente tienen más ventaja en el juego. Ya no voy a decir meta, sino ventaja. ¿Sí? Porque es que esto es así. O sea, esto es como es. Esto es tener ventaja simplemente. ¿Sí? Mucho daño. Mucho alcance. Y te ciegan. No te dejan disparar. Así que es mucha ventaja. ¿Sí? Yo trato de quedarme acá a ver si alguien de mi equipo hace raspawn y se lleva a estos titanes. ¿Sí? Y no veo que nadie hace raspawn. Me aplican las que te ciegan al mismo tiempo. Y me despido de mi Fendir. Pero ya va a venir la venganza, gente. Y eso es lo que me gusta de esta combinación de titanes. Joder. Si la cago, me lo matan muy fácil. No tengo ventaja. Tengo que aplicar los dedos a nivel MK3 para tener algo, tú sabes, de cómo usarlo. ¿Sí? Acá salgo volando y utilizo el pulso electromagnético. Pero uno de los titanes tiene antisigilo. Joder. Me jodió. Me quitó la mitad de la vida. Pero él cometió una equivocación que comete la gente que usa ese titán y esas armas. Piensan que los otros titanes no hacen daño. Joder. Yo veo que se lanzan con ese titán como si fuese como que imbatible. ¿Sí? Bueno. Acá se asoman. Le lanzo el pulso electromagnético. Y desde una esquinita lo mando para su casa, gente. Me llegó ayuda. Termino de salir volando. Y le lanzo su nave. Su nave Orión. Y ayudamos a destruir tres titanes enemigos sin andar. Iba a decir algo. Sin andar de, tú sabes, de utilizando armas que te ciegan ni nada por el estilo. Y tampoco usando la nave de soporte. Papá, dando batalla con, tú sabes. Acá cometí el error de la donación. Ese titán es el que viene caminando. Yo no lo había visto. Y, bueno, pensé que le podía hacer frente. Pero no. Uno, dos, tres, cuatro enemigos. Bueno, ahí hay tres, cuatro enemigos. Así que el vejimo se los doné. Para que hicieran daño. Ojo. Para que hicieran daño. Porque es que yo a veces hago mucho daño con este hangar que no es meta. ¿Sí? De verdad. Entonces hay que alecharse a los enemigos. ¿Sí? Y estoy usando esta nave Orión. Porque la veo, últimamente la veo bastante efectiva. En contra de eso. De los que te ciegan. La veo bastante efectiva. Las cosas como son. Voy a tener menos escudos. Voy a tener que tratar de jugar mil veces mejor. Pero fíjate. Puf. Le lanzé la nave. Y ahí nos llevamos a ese titán. Mira. Papá, papá, papá. Pa su casa. ¿Sí? Acá estamos haciendo desastre con esa combinación. Titán, Muromets, escopetas y nada de Orión. Nada de soporte. Si juegas mal, te lo matan. Las cosas como son. Pero bueno. Si juegas bien, te la vacilas. Y te llevas uno, dos, tres titanes. ¿Sí? Voy a compartir otra batalla con este titán. En el canal de Saori Pince. Para que veas que sí funciona. ¿Sí? Acá en este mapa. Pero en otro mapa tipo Shenzhen. En un mapa más pequeño. Donde ese titán, Muromets, con escopetas. Joder. Hace desastres, gente. Hace desastres ese titán. En un mapa pequeño. Yo hoy en día. Confieso que si me sale. Me sale Springfield. No juego ese mapa. ¿Sí? A veces sí lo juego. Como siempre. Pero si no. Me salgo. Porque es que. No le veo sentido. No le veo sentido a las armas que te ciegan. ¿Sí? Me salgo de ese mapa. Y dejo de jugar. Apenas me sale Springfield. Dejo de jugar con robots. Y despejo. Una o dos. Eso da igual a jugar. Y me vuelve a salir ese mapa. Medio juego este. Que sé que me van a joder con las armas que te ciegan. Y el otro. Ambis. Bueno. Ese que tiene como lava por debajo. También te campean brutalmente. Los Muromets se ponen en el techo. Y te matan. Y tú no puedes hacer nada. ¿Sí? Bueno. Esos mapas de verdad que pues. Los juego. Pero ya. Cuando me salen muchas veces. Dejo de jugar. Me salgo. Y me olvido del juego. Hasta una próxima oportunidad. Porque pierdo. Y pierdo. Y pierdo. Y pierdo. Y no pierdo por malo. Sino. Porque estos manes están súper chetados. Con las armas que te ciegan. Oye. Fíjate este detalle. Yo me voy. Caminando. Ta 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 ta. Con este. Revenant. Lo estoy probando otra vez. Para ver qué tal. Porque últimamente lo he sentido. Medio medio flojo. Lo estoy usando con Nebula. Y lo estoy usando con el Persephone. Y no sé por qué. Con el Persephone. Me ha parecido un poco mejor que con el Nebula. Si con el Nebula. Me debería de funcionar un poco mejor. Si. Pero bueno. Acá lo estoy probando. Quizás voy a traer un videíto más adelante. A ver. Voy a comparar las Sónicas con estas escopetas. Yo sé que estas escopetas nuevas. Van a ser balanceadas. Porque. Ya pasamos por esa meta de antes. Antes tuvimos la Store. Tuvimos la. La. La Corona. La Halo. Toda esa. Si. Esa meta de 500 metros. Cuéntame. ¿Usarías a este Titán? Si o no. Yo de verdad que digo. Que demanda mucha habilidad. Saberlo. Saberlo sacar. Lo he sacado al frente. De un Titán con las que te ciegan. Y me ciegan antes. Si. Me ciegan antes. De poder yo destruirlos. Así que. Lo veo bastante difícil. Si. Lo veo bastante difícil. Pero muy emocionante. Cuando te sale la jugada. Te sale. Bueno gente. Nos vemos en un próximo episodio. Que la sigas pasando muy bien. Bye bye.